¡Hola! Hola, comandante Y yo, ay madre Conociendo que este hombre muchas veces Que no es su culpa Sino que la gente que está detrás suya Que tiene que organizar Pues se ponen un poco sobreprotectores El programa de un acuerdo De que no toquen lo mío Que no molesten nada de lo mío Ni que me venga ni la poli Ni lo otro a molestarme Porque es que si no hay problemas Y conmigo no me molesta Yo se diría la muy bien parda Sí, pero Lo que quiero saber yo Ahora mismo Dime Lo que es el servidor del Caribe ¿Qué pasa con ese servidor? Caribe sigue como tal Lo que pasa es que ahora es de esa comunidad Claro, pero eso ¿Qué significa? Que pertenece A la comunidad donde está este hombre Caribe Caribe como tal se llama Caribe Solo que tiene pues las iniciales de la comunidad Ah, a mí es que me ha dado asusto Cuando vi eso y salí Porque dije Hostia, esto parece un reideo chungo No, no es un reideo Sino que hicieron un traslado rápido Acelerado Sin poder informar adecuadamente Que fue un error de todos Sí Es que hicieron un contrato Y claro Más que nada Porque yo literalmente Por lo que vi Yo pensaba que era un reideo chungo Y dije Adiós No, yo pregunté Me dijo Los dos programadores Que estaban a cargo, ¿no? Que yo hablaba mucho con ellos Yo tenía permisos para ese canal Porque yo estaba creando algo en ese grupo Estaba creando lo mío Sí, sí, sí Y necesitaba comunicación con el staff directa Aquí no va a ser lo mismo Porque tienen unas normas muy, muy estrictas Yo lo entiendo Pero Es que al imitar un grupo como el mío Un poco jodido Igualmente Yo voy a ir para adelante Porque en el otro lado Ya te digo Yo estoy esperando Hasta que termine en el mapeo Que por cierto el programador Estaba de vacaciones unos días Porque es que el tío no podía Ni con su alma ya Me imagino Normal No, es normal No, es normal Pero bueno Como el chico remonta muy rápido a las cosas Y aparte se nota que tiene ya su tiempo de experiencia Pues es que tampoco yo no me voy a quejar El tema de la ropa no lo han metido Porque es que ni siquiera Ni las comunidades tienen su ropa Sí Es que cuando terminen con todo el mapeado Es cuando meten la ropa a la vez Que yo creo que es para no spoilear a la gente en beta Que es por lo que yo entendí Y es como es lo que se tiene que hacer Pinta bien Aunque me dan miedo los boomers Sí Le escogí asco ya Claro Por cierto que te voy a preguntar Te maten las armas Dime ¿Cómo se recarga? A ver ¿Cómo se recarga? ¿Qué te parece? O sea Ya me lo dijo Pau eh Pero ¿Qué te parece? A mí A ver Porque es que es todo de Tarkov Ya Todos esos sistemas de Tarkov Sí Pero en el propio Tarkov Me deja Setear un poquito mejor No sé si me entiendo No, pero es el Tarkov de los primeros años Del juego No es como el de ahora El de ahora El de ahora está muchísimo más abajo Porque hombre es un juego que está evolucionando a día a día Sí Pero como... Allá como funciona Por lo que me comento Por lo que me explicó Vale un... Un usuario así Que estuvo probando Que le pasaron cosas Y probó, probó, probó Necesitas un cargador Para... Lo bueno es que como el arma ya tiene un cargador de base ¿Sabes? Sí El cargador Ya te mete unas balas Pero no te mete todas Es como que te mete solo las que puede contar en manos rápido Eso es realista Una persona no puede llevar más de 12 balas en la mano Tienes que meterlo en cada dedo Y luego ahí Y meterlo... Tardas Por su vista es que tardas un poco en recargar Pero... Lo puedes hacer en movimiento Que es algo que me encanta Vale O sea que... La cosa está entonces En el que no están puestos los cargadores O están puestos pero tardas en encontrarlos Están... Están... Es difícil Por eso se lo digo Un staff no por probar Porque en una beta tienes que probar todo Todo lo que está disponible Y... Nada... Una vez que tengas cargadores Es... Una vez que la das a la R Te tira el cargador Pero... Si no está vacía Esas balas automáticamente van al inventario Separados Se salen de ese cargador Ya... No las pierdes Se salen del cargador No entiendo Vale, vale, vale Es como que has juntado esas balas Para reunir para... Yo que sé... Para llenar otra Eh... Pero funciona así Si no tienes cargador Solo te dejan 12 en 12 Es bueno porque... Das usar y te coge 12 Solo 12 Un cargador de AK es de 30 En plan... Ya lo tienes cargador Por dos recargas O tres ya lo... De usar balas Ya lo tienes recargado Del todo Ah... El tema... Recomendan no usar armas de fuego Sin silenciador Es que es un suicidio Por lo que yo expresaría es un suicidio Eh... Mira... Depende de la zona a lo mejor Pero... Si... Nosotros también Si también Me... Yo estoy muy contento de los zombies Eh... Estoy muy contento del sistema de... Falla... Aún porque es una beta Ya lo han dicho Va a fallar cosas Porque ellos no lo pueden ver Ya... No es lo mismo Cuando tu estas Modificando Preparando un sitio Hay que un usuario Que pueda toquetear todo Y entrarse en cuenta Pero... Ya os digo Esto... Esto va bastante bien Estoy muy contento Bastante contento Lo que pasaba Que no podíamos probar nuestra base Pero es que ninguno de esos grupos Apenas podían probar lo suyo Hmm... ¿Por qué estaba el mapeador descansando? Pues que se lo merecía Es que todo el mundo Yo creo que estaría muy de acuerdo Que este mapeador Que se pasó casi todo un año entero Mapeando Simplemente mapeando Y rompiéndose la cabeza El pobre Si... Yo... Me metió otra vez Y mi rey Y... Me dio mucha risa Y automáticamente Pedí que me... Me... Me revivieran Que me morir de hambre Y nada... Boom... De nuevo ahí Muy rápido Pero hoy creo que nos abren Por ejemplo creo que hoy no van a abrir Hmm... Creo que hoy van a hacer mantenimiento Para meter... Creo que lo que faltaba por probar Que es a los de las... Cubos de basura Si... Eh... Los cubos Y... Si... Que a los cubos dicen que hay que probar porque hay muchas cosas Los cubos... Eh... A mi... A mi en un cubo me salió un freno A mi en un cubo me salió un... Una de estos para hacer un coche Si... Una pieza de motor Eh... Que no es broma Que... El tubo de escape La puerta Eh... El plano Que... Que no es broma eh Osea... Que nos lo hacemos en... En un momento Nos dejan y nos montamos un coche Y digo... Zombies Je... Yo me hago mecánico Literalmente... A mi me tocó la pintura blanca Ya tenemos hasta el color Y a mi la pintura negra Por si quieres dos Si... Yo una pregunta que me hice De... Esto de los negocios Los negocios como la Munation O esto que te sale en el mapa Ajá Que cerca de Pareto Nosotros en teoría No podemos estar trabajando para ellos Porque... Somos ilegales Entiendo Se lo convente hoy y a lobo por la mañana Sí Vale, porque es que yo... Ahí hice una pregunta Porque es que me quedó una duda muy gorda Y obviamente me respondieron como si fuera un usuario Eh... Y me han dicho eso No, porque es una zona legal Tú puedes ir a comprar Que es otra cosa Pero... No es lo mismo trabajar Que trabajar ahí no se puede A no ser que tengas tú otro negocio Hecho por ti Sí que puedes O sea que sí puedes tener... O sea... Yo es que lo que había entendido Es que tampoco si eres de una facción Podías tener un negocio Eso es lo que pone El negocio... El negocio... El negocio... Claro... Eso es lo que pone Tal vez no especificaron bien Claro... O sea... Es que... Paula... No es lo que dan a entender Es lo que ponen directamente Porque... O sea... Pone... Pone literalmente Bueno... Recordar que todo... Así... Aquí... Está totalmente prohibido Pertonecer a una comunidad Y tener un negocio Para cualquier consulta Habrán tickets Claro... O sea... Lo dicen literalmente No es que lo tengan a entender Porque... Dentro de esos negocios Que ellos hablan ¿Vale? Que es el de que están por paleto No puedes venir de una comunidad Ni de... Ni de una... Ni de otro negocio Porque aquí no te dicen Que es otro negocio Sea de la comunidad esa Ya estás metiendo topos Por todos lados No... Porque te va a pillar A la milicia En nada Y para... Yo creo que para evitar eso Lo que han hecho Es no ponerlo disponible Porque es que es demasiado También temprano Que empiecen con movidas Sí Porque... Todo el mundo Sabemos que Todos los de Insurgent Vienen de zombie adictos Sí Casi todos 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 Hasta el fundador De hecho el fundador Es el primer general Del ejército Espérate ¿Eso quiere decir Que lo conozco? No Él es mucho más viejo De los que has conocido tú No, 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 no Es que hubo una temporada En... En... Mayo O abril Este año Sí Daré por hecho No, es que Este hombre es de antes ¿Cómo que? ¿Cómo de antes? Pero... O sea, no, no, no Escúchame Que se conectaron gente Que llevaban muchísimo tiempo Sin conectarse ¿Te acuerdas ¿Te acuerdas Que hubo una temporada Que se empezó A despertar Un montón De peña tal Y hubo un grupete De... 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 Gente ya... Ya curtida Dejémoslo ahí Que eran Antiguos mil... De los antiguos militares Que hubo Desde el principio Cuando no había nada Eh... Pues Tienen que ser Todos los que estaban Debajo de él O sea, había un alto cargo Que... Tenía una voz Que me dio miedo Pues mira Yo lo que Por lo que me comentó Este hombre, ¿vale? Que lo había comentado También en zona De... Oce en Blanc Pública Y lo dijo Que él fue Uno de los primeros Altos rangos En concreto Líder ya Porque él fue líder Sí Porque no hubo Otra persona Que quiso ponerse Él dijo Mira, me meto yo Y ya tomo por culo Cuando se fue Se quedó una chica Esa chica empezó A ir Fatal De hecho El ejército cayó La primera vez ahí Por culpa de ella Luego quedó otro Que decía Que tiene una voz Intimidante Yo creo que es ese Puede ser Que creo que fue Él quien tomó Las riendas De que el otro Bueno, se fue Porque las chicas No podían contar Para nada Que era un rango Imposible Que a general Coronel No sé qué Que no existe Porque no puede haber Un general Con un rango A la vez de coronel Pues general principal Y luego tienes Tu antiguo rango Coronel ¿Cómo le pasa? Como por ejemplo Bliss Que le llamaban Comandante principal Pero realmente Era teniente coronel Era su título De la última vez Que tuvo un servicio Que por eso Le llamaban Como por respeto A lo que fue Porque muchas veces Por ejemplo En el coros de comuniones El comandante Realmente Era un puñetero Teniente coronel Y le llamaron El comandante Porque el que estaba Más a cargo De todos Sí No es porque Te hacían al rango Es que te ponen Algo que Realmente Estás haciendo En el momento Pues No lo sabía Y yo le dije Que yo Estuve en la última Y me dice ¿Quién estaba? Yo le he explicado Que nosotros Hemos vivido ahí Sí Y me dice Vaya liado Vaya liada Me preguntó Si quedó Estos grupos Digo yo No, no, no Ni uno ha quedado Hasta que tocó Un temita Que fue Rojos Ese grupo Está muerto Los rojos Han cambiado Más de líder Que el propio ejército Sí Lo sé Es que Madre mía Que Yo mismamente Porque En todos los Yo creo que Casi en todos los Sabidores Los rojos Son los que dan Más por culo Más que los mojados Mira Mira El gigante Me dijo que no Pero yo te digo Que sí A ver Es que Al menos Lo que teníamos Nosotros Eran toca pelotas Muy toca pelotas Toca pelotas Pero es tan fácil De detener Toca pelotas Pero al menos Dentro de lo que cabe Pensaba un poco No Y aparte Se les podría hacer El counter Y ellos Seguirían Después A sus medios Obviamente Pero Que era Digamos Un enemigo Perfecto Para dar Entretenimiento Y se los cargan Malditos cabrones Joder A ver si hubieran Durado un poquito más Tal vez Habría hecho Lo que hace Con el agua No pero Yo comentando Lo que pasó allá Y han dicho Es que es normal Allí Casi siempre Pasa lo mismo Pero Eso de que una comunidad Tome control ya De todo Eso ya es nuevo Antes era el ejército Que lo hacía muchas veces Yo he tomado control De todo De una comunidad Y ahora Sin ejército Que es peor Eso no vale la pena Ya De hecho Ya lo ha dicho aquí Que Como pase eso Todo va a ser Y C Todo va a ser Las y C En plan Que las consecuencias Van a haber Hay gente Hay grupos Que no te dicen Que Vaya a pasar algo Jodido Para aquel que Intenta hacer lo mismo ¿No? Yo me quedé WTF Es que Es que Madre mía Pero han dicho Aquí No va a ser Como un zombie Lo ha dicho Tal cual El propio jefe Lo ha dicho Esto no va a ser Un zombie adicto 2.0 Ni de coña De hecho Yo lo digo Todos los que están De staff Pasaron pruebas Pasaron pruebas Yo lo dejo ahí Así que No va a pasar Como el otro lado Técnicamente Claro Eso es lo que le dije A Paula También ¿Sabes? A lo Por el momento Todo perfecto Ahora Hay que verlos Con 4 o 5 meses De presión Encima Exacto Por eso Se están Como Preparando Esto No tengo que ocultar Porque es típico ¿No? Un staff Se prepara Cuando ya están En un tiempo De beta Empiezan ya A probar el staff Les ponen a prueba No todos Tienes que ponerlos Porque si ya ves Que estos Sin ninguna orden O algo Ya están trabajando Ahí Y han hecho algo Sabes que esa gente Lo hace porque le gusta Yo veo muchos Que les gusta El tema De evitar Que Un proyecto Que tiene Bastante Futuro Cierre De hecho Están siendo Muy protocolarios Con temas De Ad De scripts De programadores Toman Toman Muchos protocolos Para evitar Lo que hicieron En el otro Porque Y Mira Sinceramente Han dicho Hackers Va a haber Siempre Siempre Pero Lo que Lo que se puede evitar Es como Pasen Zombieadictos Usuarios Con dinero Que tomen Control Del staff Si evitas Eso Todo bien Si el staff Sigue estando Como está Todo bien Un hacker No puede hacer Nada Porque es Entra A ver Caos Pero se le puede Banear Ya toma Por culo Reinicio de máquina Y listo Yo recuerdo En zombieadictos El tercer día Que entré Había un coche Literalmente Que estaba con Jorge Y tal Había un coche Que iba A una velocidad Que decías tú Que era un coche De mago O sea Decían Y yo me quedé Un poco a lo que Está pasando Yo era la primera vez Que vi un coche Como hackeado Que o sea Una locura Claro Es que Luego me lo explico ¿Sabes? En plan No, no sé qué Y me acuerdo Que fue como ¿Y qué hicisteis? Porque ¿Qué hicimos? Cosas que no se volvían a hacer Exacto Porque Literalmente Le dije Si se ve eso Tenéis que Uno Irse en el lugar Dos No utilizarlo En rol ¿Qué hicimos? Todo el mundo Vamos a probarlo Claro Yo A la mínima A la mínima Que A mí me pasaba algo Era como Me rompía el cuen Yo se ve a lo Siguiente plan Mira También lo bueno Que hice Como tuvimos que cambiar En el sitio En el otro servidor Hice un nuevo Job Para que me tiran Secretario Baja Secretaria ¿Por qué? Esto porque el otro día Hablando con Con unos viejos colegas Que Me habían visto Hacer el mismo rol Pero con otro grupo Que por cierto Aprovecho para decirte ¿Me pasas entonces Lo de Lo del server? El El del caribe Porque es que Ya te digo Que me dio susto Y yo me salí Sí Espera Voy Así que Así que Pásame Lo que tenga Donde tenga Que entrar Sí o sí Y luego tú Le pasas a ti Sí Le pasas tú a yo Bueno Yo por lo que voy diciendo Es que Hablando con esta gente Me dicen Ah si vas a volver esto No te olvides De hacer esto Porque la última vez No lo hiciste Estuvieron rompiendo Las bolas En medio de un trabajo Llamándote Claro Haciendo hasta Misiones En cubierta Y hay gente Solicitando Gracias Solicitando Esto Y yo Ah Sabes Estaba Harto que me llamen De hecho me llamaban Algunos Para hacerme La coña De la llamada Privada Para tocarme Las pelotas Simplemente El típico Que le gusta Hacer El rol Del típico Bromista De los cojones Dije Dije Voy a hacer Un secreto Y Porque es que Si no Imposible Poder Salir De la base Para poder Hacer algo Hay que verificar El móvil ¿No? Si ¿Qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Que para entrar aquí Hay que verificar El móvil Aquí Entras en donde En donde Más mando Ah El servidor Hostia Yo No sé si tengo Verificado El móvil Pero me dejó Entra Por eso Quieres decir Que sí Bueno Tal vez Lo tenía Verificado Y Y no me di cuenta No En algún otro Servidor Porque hay un montón De servidores Que Que te obligan No Ya Creo que es Para Si pasa algo Que te puedan llamar O si te joden La cuenta Pues Que no pueda pasar De nada Este disco Pues tengo un problema No sé ¿Qué? Mi Mi móvil Ya está En Otro discord ¿Qué otro discord? Si no tengo Otro discord ¿Te gusta la contraseña? ¿Eh? Vale si Era esa la contraseña Eh Bueno Voy a Sopesar La información De que mi móvil Está en otro discord Y no sé Que otro discord Mientras Me voy a mear Ahora vuelves Vale Ah eh Septi No sabes la cosa Maravillosa Que nos pasó Ayer no Antes de ayer Eh No ves que No sé si tú estás En llamada Cuando yo dije Que me había Se había acercado uno Con Que viene como Bastante Eh Con un traje Súper fuerte No sé qué Como rojita Sí 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 Se nos acercó Otro Que te juro Por mi vida Que pensábamos Que eras tú Por la forma De hablar Hablaba Literalmente Ah no Yo no tengo Poder Esa ya Te juro O sea Cómo hablaba Nada O sea Y luego Lo hablé Con Lobo Y dije Tú también Escuchaste Que Literalmente Hablaba Súper bajito Y tal Y era como Hola No sé qué Nos preguntaron Qué tal Fue muy gracioso Ese momento Solo sé Que se llama Androide No No nos recordamos Los números Se ponen así Nombre Que acaba En la Sí Sí Yo 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 ya conocí Dos Dos Conocilla Yo Los llamé Rositi Que era rosa El de corotillo Y ya No no El que conociste Tú Hablaba igual Que Senti Sí Sí Yo O sea Que me rayé Que flipas A tal punto De No sabía Que tenía clones Por ahí Sí, sí O sea Me rayé A tal punto De que Tabule Y miré Si estabas jugando En el servidor O no No, no, no Y te vi en el Sí Sí Y fue como Pues desconcertante A tope Sí, sí Yo antes Yo antes Ya me he enterado Una cosa Que me comentó Un amigo ¿No? Sí Y Rockstar Confirmó Una cosa Que dije yo Que no lo iban a hacer Y lo van a hacer Es que van a meter La interrupción De NPCs ¿La qué? Perdón Interactuar con un NPC En GTA 6 Sí, pero Creo que lo van a intentar Meter en el 5 Ya Porque es que Lo online está Un poco Ya Porque yo Creo que Lo que hicieron Mucha gente dice Que fue propiamente Rockstar Aunque ya Una persona Que se retiró Dijo Eso No llegan A caer tan bajo Decir Que han sido Copiados Lo harían a posta Pero no Es porque La gente se cansó De la espera Y el chaval Empezó a tocar Las pelotas Donde no debió tocar Y lo malo Es que le pillaron Y está De restado Ya Ha sido un chaval De 16 años Joder Está de tocar Los huevinos En el servidor este Por lo que estoy viendo Porque pone De lo de Reacción a este Pero veis De canales Hay que reaccionar A alguna cosa más Creo que sí A ver Yo reaccioné Lo de Python Sí Pero no me sale Python Creo que aún Están en Work in progress Porque Por lo que A mí me explicó Vale Los dos Programadores Que son Los responsables De Python Es que no tenían Python Esta gente Tenían Pero ya no lo tenían Porque yo me acuerdo Que este hombre Yo tuve que estar Cargo Está detrás De este grupo Bueno Que trabaja con ellos Vamos a decirlo así Tuvo una vez uno Yo me acuerdo Es el que ha dicho ¿Quién es? Sí se puede decir Nexus Nexus Sí, sí Tenía uno Sí tenía uno Lo que pasa es que Debió haber pasado Algo similar Que hicieron un traslado Para aprovecharlo Yo por lo que sé Eso lo tiraron Podían haberse lo tirado Y luego al recuperarlo Se lo dieron a otro Que le ven Lo necesitaría Más que ellos A ver Tampoco no tuvieron Tanta gente Sí que tuvo Gente Muy capaz De Mucha capacidad De rol Que es verdad Que eso Encontrar No es fácil En eso Que hacen lo mismo Están como ahí Mirando Quién sabe Que no Aunque no haya Wireless Pero son más listos Y es que Echan ojo de encima A la gente Y no es espiarlo Sino en vez De vez en cuando Que hace Y ya está Yo creo que es La forma más Adecuada A los de que Otros seguidores Que hacían Que he estado yo Que te espían 24 horas Ay que es el último Que hemos estado Por lo mismo Ya Solo que Era Una supuesta Compañera Que en realidad No es compañera Si no es enemiga Irritóxica Ya Pero bueno Da igual Eh Se mugió Y punto Fin Fin a la historia Pues Yo no sabía Una cosa Lobo Del Ghost Recon Winlands ¿El qué? El isterex que había De De unas películas En particular Hay de muchas Eh Predator Ah si ¿No lo sabías? No Hasta que Por casualidad Pasa en un sitio Vea a la nave Con un Heli Y digo yo ¿Cómo? Tengo que hacerlo Porque Yo Lo que estoy haciendo Es llegar a los niveles De tier Estoy en el 40 Si recuerdo bien O en el 30 Estoy en el 38 Ahora mismo Estoy investigando Ahora mismo ¿Vale? Perdón Por cortarte Tranquilo ¿En qué Discord Tengo yo esto? Vale Algún día lo encontrarás Ahora sí Sí La discordancia Amigo La discordancia Es que ¿En qué servidor Lo puse? Bueno ¿En qué servidor No? ¿En qué cuentas Si yo solo tengo Una Mira Escúchame Dime por favor Que en el móvil Por lo que sea Tengo Vale Espérate